¡Basta, amigail! No soporto piú cuesto tu comportamento. ¡Alora me he nevado de cuesta casa, visto que no me soporta! ¡Ah, que no voy a andar, va a tener que cuesta, es casa mía! ¿Qué está ahí afuera? ¿Qué está afuera? ¡Estoy prendiendo todas las mías cosas porque me he nevado bien de cuesta casa! ¡Ah, sí! ¡Dale! ¡Estuto pronto, va! ¡Va a tener vía, va! ¡Va! ¡Muevela! ¡Madavero!